No traten de darme ninguna excusa porque quedó todo muy claro. Calmate, alemana un poquito. ¿Cómo me voy a calmar? Acabo de encontrar a mi hermana en su habitación con un tipo. Pará, es culpa mía, Ato. Yo fui el que entró por la ventana. ¡Sacale la mano de ahí! No, es culpa de los dos. Federico, el tipo, tiene nombre y es mi novio, ¿sabés? ¿Mi novio? Sí. La nena tiene novio, tiene 14 años y tiene nombre. No, porque estoy por cumplir 15. Pero ¿y eso qué tiene que ver? ¡Es lo mismo! Ahora entiendo por qué le va mal en el colegio. ¿Sabés por qué le va mal en el colegio? Porque estás con esta cosa que la distrae y entonces no puede estudiar como debe. No, yo te juro. No, es al contrario, es al contrario. Él me rayó, él con el colegio me dice que me ponga las piras todo. Federico, en serio te lo digo. Federico, no nos podemos calmar y hablar de más. Callate la voz. ¿Cómo dijo que se llama? Facha. Facha. Facha, yo no tengo nada que hablar con vos. Mi hermana es chica, le va mal en el colegio, que es su prioridad, y yo no quiero saber nada con noviecitos. Y ya mismo te va de acá. Te vas. Te vas. Te vas. ¡Te vas, dije! Te vas y no te quiero ver cerca de esta casa ni de mi hermana. Y a vos. Escuchame bien lo que te voy a decir. A la próxima macana que te mandes, te vas derecho, derecho, sin chistar, a un colegio pupilo. Para siempre. ¿Está claro? Contestame cuando te pregunto algo. ¿Está claro, sí o no? Sí. Me alegro por vos. Es un monstruo. Calmate, ven. Yo voy a hablar con él así, baja los decibeles. Tranquila. Yo te quiero volver a ver por esta casa nunca más. ¿Vos me entendés? Ya entendí. Mejor para vos, ¿entendés? Tómatela, ya. Abrí la puerta y cerrate vos sola. Anticuegos. Sofía. Vaya, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Maía? Un derecho me prohíbe ver a Facha, ¿me entendés? Uy, Pelotico. Escuchame una cosa, voy a hacerlo, que se me cante. Y si quiero estar de novia con Facha, voy a estar de novia con Facha. ¿Me escuchaste? ¿Eh? Vaya. ¿Qué haces, Sofía? Yo estoy en el mismo lugar que vos, ¿entendés? Porque a mí también me gusta un chico y tengo que luchar por su amor y pagar colmos tiene novia, ¿me entendés? Ay, pobrecita. Es horrible eso. ¿Quién es? ¿Lo conozco? ¿Por qué no te compras una vida? ¿Abeja? Ay, qué gracioso. ¿Qué le pasa a esta? Bueno. Flor, ¿te enteraste de lo que pasó? Sí, me enteré de eso, te vengo a hablar. Escuchame, Fede tiene razón. Sos chiquita, te quiere cuidar. Ah, sí, ¿me quiere cuidar o me quiere encerrar en un sótano, a cadenas o candados? Bueno, es verdad que es un poquito exagerado y que le cuesta demostrarlo, pero pensá, ¿qué es lo que le preocupa a él? ¿Tu vida? ¿Quieres saber qué te hace tranquilo? ¿Por eso lo echa a mi novio como si fuera un perro de mi casa? Flor, yo a Facha lo amo, ¿entendés? Y lo echó así y... Mirá, si es necesario me voy a ir a esta casa, así te lo... No, eh, pará un poquito, bajá un cambio, Maya, ¿eh? No, andá despacio, andá despacio. Sí, recién están empezando a salir con Facha. Bueno, sí, Flor, esta vez me lo tomo con tranquilidad, pero Federico no tiene ningún derecho de alejarme de Facha, ¿entendés? Encima, lo peor es que se cree que me va mal en el colegio por él, y es al contrario. Bueno, pará, Maya, quedate tranquila, no me gusta verte así, relajate, calmate. ¿Pero cómo querés que me relaje? Mi vida es de terror. Lo amaba a Facha, era la única persona con la que quería estar y no me dejan verlo, ¿entendés? Sí, te entiendo, ¿cómo no te voy a entender? Yo sé que es horrible no poder ver al chico que te gusta, pero ¿sabés qué? Es más feo verlo con otra. Es horrible, es horrible, pero hay que tragarse las lágrimas y aguantar, porque es mejor verlo con una bruja, y bien, que solo y triste. ¿Vos me estás diciendo que Facha está con otra chica? ¿Verdad cómo se sentía una tarada? Bueno, hay que aguantar un poco hasta que se le pase la bruja, nada más. Ay, viniste. Ay, pero un par de faltas. Igual no sé para qué viniste, porque las que te dije están peor que nunca. ¿En serio? Sí, te lo juro, tienen cara de guerreros maoríes, ¿me entendés? Yo no sé qué vamos a hacer. Eh, eh, ¿de qué hablan? ¿Qué pasa? De tía y Agustín a las patoteras número uno del colegio. Sí, yo adelgacé cien gramos de miedo, ¿me entendés? Cien gramos. ¿La pueden cortar con ese verso? Maya ya me hizo la película increíble, no es. No, es verdad. Eh, no te gastes, Valentina, porque no es la primera vez que ustedes se complotan para armar una mentira. Ay, amistado. Hola, ¿apareciste? ¿A que no sabías? La traje el chofer. Ahora, decime una cosa, mi amor, ¿dos guardaespaldas tenés? Digo, porque lo vas a necesitar. Vamos a ver, ¿qué les hicimos? ¿Por qué no nos dejan en paz? Sí, sí, quédate tranquila que las vamos a dejar en paz. En la paz de los cementerios. ¿Pero qué les hicimos? Lo que pasa es que ustedes son dos chicas muy malas. Y nosotras, que somos muy buenas, no soportamos ese tipo de gente. Ya saben, están marcadas. Qué más brunca me da es que se hacen las buenitas en frente a los grandes y a los varones. Ustedes se creen dos reinas y son dos brujas, en realidad. Vale, le dije a todo el mundo y nadie me cree. Ay, todo venía bien hasta que me crucé con dos taradas. La fea y la estúpida, y creo que me va a dar un ataque de asco. Te dijo fea. No, no, vos sos la fea, la estúpida es ella. No, no, no te dijo fea. ¿A qué le decís fea? ¿A qué le pasa? ¿Tú qué pasas? ¿Vas a llamar a la asaladora? No, no voy a llamar a la asaladora. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Por qué la vivís torturando? ¡Déjame que te lo haces! ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que estas dos me dijeron que era fea. Sí, sí, a mí me dijeron que era una estúpida y después les hicieron pegar y a mí me anelazaron. ¿Cuál revés? Basta, usted, Tritzenbalden, me tiene cansada. Tiene cinco amonestaciones. Ahí están las malditas. ¿Ves? ¿Ves que están histerequeando a Facha para torturar a Maya? Ay, la pueden cortar con la paranoia, por favor. ¿Ustedes estaban hablando mal de mí? ¿Te estaban hablando mal de mí esas dos? ¿De qué estás hablando? De las dos estúpidas que se hagan. Ay, Facha, Facha, no les hagas caso. Ellas piensan que esas dos pibas las odian. Pero es verdad. Pero, mi amor, no seas paranoica. No podés estar celosa de cada quien le querían. No, no estés celosa, nene. Me hacen la vida imposible esas dos. ¿Vos viste lo que son? Son dos monjitas. Ay, bueno, está bien, no me creas. Eh, eh, eh. ¡Suéltame, nene! Me voy a buscar a alguien que me ayude. No, 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 para. Vamos a ir a casa. Yo le prometí a Federico que te llevaba directo del colegio. No puedo creer qué ortiva que sos. No, Maya, vos no entendés. Yo después te ayudo en lo que quieras, pero primero tenemos que hacer como que obedecemos las órdenes, ¿entendés? Vamos. Elegio, me da una bronca, te juro. A ver, ¿y vos hablaste con la directora? ¿Y vos qué te metés, nena? Sí, hablé con la directora. Me da una bronca, no me cree la mina, ¿entendés? Encima, no sé, siempre me ponen como la madre de la película y las otras dos hacen a Santita, a las hijas de Sarmiento y quedo como una tarada. Además, lo peor es que se hacen las buenitas en frente a los grandes, a los varones y... y Facha no me cree y no sé cómo hacer para que me crea. ¿Sabés qué pasa? Tienen ese look tipo high school, ¿me entendés? Y son de cuarta las minas, ¿me entendés? A ver, a ver, ¿vos tenés el teléfono de esas chicas? El teléfono. ¿Y vos para qué querés el teléfono de esas chicas? ¿Y cómo para qué? Vos las llamás y les decís que en la noche vayan a regalpón y ahí arreglan sus problemas. Pero nena, yo llego a ir a regalpón con esas dos chicas, me agarran, me revientan y me hacen quedar como una tarada. No, a ver, si no se entendemos. No va a pasar eso, María, porque va a haber un montón de chicas ahí de tu lado, ¿me entendés? ¿Qué te van a ayudar? Eh, sorry, Robert, pero ¿no sos un poco chiquita para tener esas ideas vos? A ver, ¿y yo qué culpa tengo de que las grandes sean unas navas que no piensan y yo soy inteligente? Por favor. Ah, bueno. A ver, vengan. No, no, pero ustedes están re locas, ¿cómo van a aceptar hacer un show así? ¿Qué les pasa? Está buenísimo. Sí, me pareció bárbara la idea cuando me la contaron. Eso es por una buena causa. Estamos ayudando a la cura de los mujeriegos rehabilitados anónimos. Perdón, que se curen solos, que se rehabiliten solos, hagamos un show en serio o no hagamos nada. Ay, bata, no sea guacho. Escuchame, le puede pasar a cualquiera esta enfermedad. Mirá si te agarra vos y te empezás a babosear por todas las mujeres, por las viejitas. Si te iba a pasar eso, yo me ofrezco a rehabilitarlo. Si de onda lo digo. Eh, miren, ustedes están re locas si piensan que yo voy a aceptar participar en una payasada como esa. Si ustedes quieren, hagan el show, pero yo no voy a estar. Ah, claro, que los demás se pudran, ¿eh? ¿Vos no pensaste en Clara, que por ahí necesita la plata? ¿Vos no pensás en el prójimo, no? Bueno, pero, eh, suponiendo que decimos que sí, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo van a ser para salir de acá ustedes? Eso, déjamelo a mí.